Estamos en la toma vieja, el fusilamiento de la colonia es primero recreación, para los chicos se enseña a nadar y lo que más se basa primero en natación y recreación. ¿Qué requisitos chicos de qué edades vienen a esta colonia? La edad de los chicos son de 6 a 13 años. Requisito, portarse bien nada más. ¿Están trabajando de lunes a viernes? Todos los días hábiles, de lunes a viernes. ¿La gente, los chicos principalmente, saben nadar? A algunos sí y a otros se les enseña. ¿Y hay un grupo importante que ya saben o vienen directamente a aprender aquí? Hay un grupo que ya saben, que vienen de los padres, o algunos van a clubes, y a otros se les enseña acá en la toma. ¿Es importante saber nadar? No, lo importante es ganar de aprender. Pedro. Bueno, ¿vos ya sabés nadar o no? Sí. ¿Y qué venís a hacer acá a la colonia? Contarle a la gente. A divertirme. ¿Con quién, con amigos? Sí. ¿Vos? Catriel. ¿Vos sabés nadar o no? Sí. ¿Ya sabías o aprendiste acá? No, ya sabía. ¿Y venís todos los días? ¿De qué barrio sos? De Arenal y vengo todos los días. ¿Y en tu caso? Me llamo Alejo y ya sabía nadar. Y vengo acá para divertirme. ¿Con quién, con amigos? Con amigos, sí. ¿Y los profes, qué tal? Buenos. ¿Tu nombre? Joaquín. Bueno, Joaquín, ¿de qué barrio venís vos? Del barrio municipal. ¿Y aprendiste a nadar o no? Sí. ¿Vos ya sabías? Sí. Bueno, ¿y qué haces acá a la pileta? Contarle a la gente. Eh, nado. Y aprendo a nadar también. ¿Venís todos los días? Sí. ¿Le recomendarías a otros chicos que vengan a la pileta? Sí. ¿Te gusta la pileta? Sí. ¿Te gusta la pileta? Sí. ¿Te gusta la pileta? ¿Vejas con ADV? ¿Te gusta la pileta? Sí. ¿Te gusta la pileta?